TORRE DE AGUA TORRE DE AGUA TORRE DE AGUA ESO DE ESTAR EN COSTERADO NO LO PILLABA YO, PORQUE TE PILLAN HACIA BAJO Y TE VEN No, pero está bien, me mata Los cuatro están bien, eh, ayuntamiento también es chulo Ayuntamiento es el que me gusta más, de los cuatro A mí también me gusta mucho ayuntamiento Yo pensaba que el mina de carbón, el de la nieve, pensaba que me gustaría mucho Un rollo lakeside, pero al final no, no, es quizá el que menos me gusta, eh Mejor lakeside Lakeside es una chulo, si Como mapa no está mal, eh, como mapa el de la nieve de carbón está bien, porque tiene sus cosillas bastante más Un poco bonito de la escalera ¡Hijos de puta! Let's go Yo igual que ayer, madre, el cubierto no llevo, eh, no llevo por... El que, el que? Yo no llevo un cubierto Ah, no, yo tampoco Aunque voy con eso del humo, pues no llevo Hay uno aquí, hay uno aquí Ha ido, ha ido, ha ido Estaba solo, estaba el solo Ha ido, ¿no? Si Se ha quedado fundido, se habrá acojonado por lo que me lo dicen Creo que está ahí, creo que está en el panel al lado de la caja Se la ha encontrado Nerea Es que Nerea creo que se ha quedado quieta allí No lo he fijado No lo sé Igual la anda que ha Voy, 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 voy Bueno, lo que cuesta es que se haga el puto palo Mierda Es uno Por ahí uno Son dos, son dos Son dos No se ha pillado de guays aquí Uniformado caído Pilla, me pilla, me pilla, me pilla, me ha pillado, tío, joder, me he tenido que matar a cuatro y me he vuelto a salir ahí No, 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 no Vale, momento Mira, va, mira Nerea, frente a yo no, ayúdame La puta Arriba hay uno Esa era mía, eh, la de humo Justo, justo cuando iba a verme Os ha ido bien el humo o qué Por la derecha Por la derecha Es que he visto que habían dos y digo les tiro el humo a ver si Si, 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 pero te ha pillado, eh Ala, tío Buena, buena Cuidado, cuidado, cuidado Bueno, por lo menos te lo ha contado Viene, hay uno aquí, hay uno aquí Estáis todos con gente, tío Cuando la otra Ma la, la la Ba, la la Ba, la, la Ba, la, la Ba, la, la, la Ba, la Lo, la, la Me has ido, me has ido de ahí Hijo de puta Abrir, abrir, ¿es nadie? Voy, voy, voy Abre, 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 yo cubro Hijo Vale Si que va lento, tío, me cago en la puta Mira, da tiempo Ya está Cuando ellos atacan, van muy rápido, tío Pero cuando no van Vale ¡Arcela, tío! Eh, cancela No cancela, tío Ahora Suele pasar, eh Cabrón, no cancelaba Qué susto me ha pegado Es un fallo que no han corregido Haremos una aquí Haremos una aquí A la izquierda Un poco A ver cuánto aguantamos Vámonos 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 Buena ¿Qué llevas? ¿Qué llevas lado del humo, Evo? No Ah Tiene uno por ahí Joder Joder, puta Está muerto, está muerto, está muerto Bueno, me ha dejado tocado, eh Joder Vale No sé si irme a buscar cajas por ahí Aquí hay otro, eh Me voy a ir un momento aquí a la de la izquierda Al igual me matan, pero bueno Lo que raro es que no lo saquen aquí al lado de la caja, ¿no? Sí Están aquí, donde estoy yo hay tres Tres de enfrente, están tres de aquí Vámonos Vale Vale Oiga, qué cabrón, había uno aquí, tío Antes faltaba Venga 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 Yo hay que decirte, diga, yo Creo que he hecho un gran acierto con esto del estratega, eh Mira, ha pillado mi bomba Uno caído Mira, ha pillado mi bomba Uniformado Más por aquí Bueno Puta Está muerto ¿Qué decías, Carlos? Que lo del estratega A mí me está yendo muy bien últimamente, eh Yo lo he probado un montón de partidas Y me va perfecto Lo pongo, me lo pongo al máximo Y cuando le doy al L1 Y cuando sale el triángulo, catacracas, hago de seguida Gano más puntos así Que no pagas Mierda, te lo he quitado Ah, no, no, no Gano más puntos así, que si me pongo lo de los regalos Uniformado caído Cuidado Voy a ir a buscar la otra caja A ver si me da tiempo Uy, espérate que tengo el palo Ah, no puedo hacérmelo Nuestra caja está descubierta, eh Un viejo va abriendo Hay que coger algo y... Están abriendo, sí Están abriendo ¡Hala, hijos de puta! Vamos con una bomba aquí Mierda Me han matado, van a abrir, van a abrir No, yo lo olvido No puedo salir, sólo está el Evo Buena Yo lo he ya comprado en su taza, ahora ¡Ojo, cabrón! ¡Huella, tío! Lo teníamos muy bien, ¿eh? A ver si al final nos van a ganar estos cabrones ¡Uy! ¡Joder! ¡Eso! ¡Madre mía! ¡Me cogería! ¡Ya, ya, ya! ¡Me cogería! ¡Vamos a abrir ya que queda un minuto ahí, Kiko! ¡No! ¡Venga, tú te vienes conmigo, cabrón! ¡Eh, eh, eh! ¡Se ha comido mi bomba! ¡Se ha comido la bomba del chavoto! ¡Tira, a abrir el nero! ¡Cuánta, cuánta, cuánta! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, jo, jo, jo! ¡Muy bien a que no lo hemos comido! ¡Inútil! ¡Perdón! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Sola la caja, ¿no? Hijo de puta, tío Mierda Cuidado que va para allí, ¿eh? Uno Me cago en Dios Por detrás, por detrás Os viene una La caja de atrás La caja de suministro A la derecha, a la izquierda El que ha nacido ahora Venga, tío Llega, llega, llega Creo que no hay nadie ¡No, no, no! Hijo de puta, estaba ahí, cabrón Arriba, en el balcón ese Y están abriendo la nuestra No me deja entrar, tío Hemos empezado bien De paliza No, no, no No, 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 no Ey, ¿qué ha pasado? Llega, Llega Mierda se ha caído Y Evo Evo también Yo creo que Evo A ti para atrás Habrá ido a mirar Qué ha hecho Llega, estaré Como unirse a un grupo Y el Evo También Un ETS Si quieres Mejor espero A lo mejor han salido Por algo Vale, vale Mierda 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 Mierda